En el vídeo de hoy os presentamos un tema crucial en la salud mental, el trastorno de ansiedad generalizada, TAC. Este trastorno afecta a personas que experimentan preocupaciones intensas y persistentes, abarcando una amplia gama de situaciones cotidianas. Entre los síntomas más comunes del TAC se encuentran la sensación abrumadora de ansiedad y miedo, la dificultad para tomar decisiones debido al temor a las consecuencias y la incapacidad para concentrarse debido a la constante inquietud. Además, el TAC puede manifestarse físicamente a través de sudoración excesiva, dolores de cabeza y molestias en el estómago, entre otros síntomas. El diagnóstico adecuado del TAC requiere que estos síntomas se mantengan durante un periodo mínimo de seis meses, lo que indica su persistencia y gravedad. Aunque la ansiedad es una emoción común en la vida de las personas, quienes sufren de TAC experimentan un nivel de ansiedad desproporcionado en relación con las situaciones que temen. Las posibles causas del TAC apuntan a que factores biológicos y psicológicos pueden contribuir a su desarrollo, así como una predisposición genética a la hipersensibilidad al estrés y las experiencias traumáticas tempranas que podrían conducir a una percepción de eventos negativos o amenazantes como incontrolables e impredecibles. En cuanto al tratamiento, la terapia cognitivo-conductual es un enfoque efectivo para ayudar a las personas a aprender a manejar la ansiedad y las preocupaciones. Además, existen técnicas complementarias como la meditación y el yoga, que pueden mejorar los resultados cuando se combinan con la terapia cognitivo-conductual. En el vídeo de hoy hemos brindado una visión general del trastorno de ansiedad generalizada, abarcando sus síntomas, duración, posibles causas y opciones de tratamiento. Desde aquí promovemos la importancia de buscar la evaluación y asistencia de un profesional de la salud mental para un diagnóstico preciso y un abordaje adecuado del trastorno. Si esta información te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo vídeo de Salud 50 Más.